A mí Wishingo me encanta, de mis creadores de contenido favoritos junto con Dan Alcuati. Me encanta. Pero se ve que lo funaron. ...de salud mental dentro de ti, sucumbir a discusiones sin sentido en internet, entonces Twitter es la plataforma... Chicos, dejen de decirle aliade a toda persona que le parece que es demasiado... ...demasiada exagerada el decir ofendiditos todo el rato. Ah, ya entendimos. Ah, ya está. Perfecta, para ti. En teoría no debería haber ningún problema con una plataforma que surgió hace bastantes años bajo el simple concepto de... ...darte 140 caracteres para expresar lo que piensas y lo que quieres decirle al mundo. Pero ahí les va un spoiler. Sí lo es. Pero hay una manera definitiva en la que puedes tener menos toxicidad en internet y es exactamente y obviamente a través de Brave. ¡No! ¡Promo no! A mí no me paga Brave. Y lo puedes usar ahora, desde tu celular. Cálmate, Brave. Es un lugar sumamente horrible. Tú puedes llegar con las mejores intenciones del mundo a publicar una duda... ¿Twitter un lugar horrible? ¡No! 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 ¿Twitter un lugar horrible? ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! 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 Para mí es de los mejores lugares que hay. ...legítima que tengas como por ejemplo, ¿Pueden los gatos tomar whisky? Y en menos de media hora ya tendrás como 500 respuestas que irán desde cosas como... ¡Nah, bro! Yo al mío le di vodka y lo miro muy saludable. Hasta otras que dirán cosas como... ¿Cómo es que se te puede si quiere empezar a ocurrir algo así? ¡Qué despreciable eres! Deja etiqueto a gente que no debería tener acceso a internet para demostrar que yo tengo la razón. Y tú no. Y entonces tienes la opción de desentrañar tus más profundos argumentos en una discusión que probablemente va a terminar llegando a 500 tweets y se va a desviar tanto del tema que se discutía en el principio que cuando te des cuenta tu tweet de una pregunta sumamente pendeja acerca de los gatos ya tendrá más de 500 respuestas y seguramente una de ellas será algo como... Y por eso eres un puto fascista. La carta del fascismo y el machismo, amigo. Carta trampa imposible de vencer. Vos con esa carta trampa estás como... Como estás como... Estás anulado. Estás anulado. Es la respuesta que vos no podés vencer. No podés vencer. Si alguien te dice machista, no podés vencer. No podés. O tienes la otra opción la cual creo que es mucho más sana y creo legítimamente que todo el internet debería esforzarse por implementar. Y es simplemente cerrar la puta computadora o bloquear el celular. No me lo vas a creer pero podés usar las cuatro horas que activamente invertirías en pelearte con una persona en internet en legítimamente convertirte y trabajar en ser una mejor persona. Esas cuatro horas que la gente gasta en Twitter innecesariamente, yo la gasto para hacerme rico con videos de YouTube y stream y comprarme una casa en Miami. Creo que lo hice bien. Creo que lo hice bien. Creo que lo hice bien. Tomé una decisión correcta. Tomé una decisión correcta. Imagina que estás sentado todo el día en tu computadora y entra tu papá y te pregunta el clásico ¿Vas ganando, hijo? Y tú le respondes algo como Sí, papá. Estuve todo el día peleando con Arroba, el más pitudo 045, que tiene una foto de Bob Esponja Cholo sobre por qué... ¡Bob Esponja Cholo! Bob Esponja Cholo. Que bonito Juárez fue un mal presidente y al final yo creo que le gané porque me bloqueó. La carta trampa de... Me bloqueaste, por eso te gané. No, te bloqueé porque sos un enfermito mental que quiero tener lejos de mi vida. Soy todo un chadi, él es un ZZZZ. Y entonces tu papá se marcha y nunca regresa porque le das mucha vergüenza. Y lo más divertido es que Twitter se pone esta bandera de que yo solo... ¡No! ¡No usen la carta trampa de mi papá murió! ¡Basta! ¡Basta esa carta trampa también! ¡Basta! 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 Porque hay dos cartas trampa que son invencibles. La del machismo y la de tengo un familiar muerto. ¡No! ¡Acá no se permiten esas jugadas sucias! ¿Está? ¡Por favor! ¡Basta esas cartas trampa de no! ¡Mi papá murió y no sabría contestarte! ¡No toquemos fibras sensibles! ¿Está? ¡Basta! Solamente son una red social que busca fomentar la conversación entre sus usuarios. El microblogueo sano entre todo el mundo, todos se abrazan, todos se agarran de las manos. Muy bonito. Pero seamos sinceros, ni ellos se la creen. Nomás dicen esa mamada para quedar bien ante el ojo público y con los inversionistas. Casi casi como cuando yo digo que no hago los videos solamente por el dinero. ¡No! ¡Otra vez, Gacy! ¡No! Pero estoy muy preocupado porque mis visitas están bajando y estoy sufriendo mucha ayuda. ¡Ah! Pero no aceptan que su red social está completamente basada en los pleitos y discusiones sin sentido. Y hasta los motiva. ¿Cuál de estas es una tarea más sencilla para el cerebro? Leer un párrafo entero en Facebook de tu tía y su interpretación de la Biblia. Ver un video en YouTube de un pendejo hablando durante 8 minutos acerca de un tema del cual no conoce absolutamente nada. O leer 140 caracteres descontextualizados. Por supuesto que te sientas en el... Gente presumiendo Gucci. No te podría bendecir, pero... Una bendición, Rocky. O sea, absolutamente nada. O leer 140 caracteres descontextualizados. Por supuesto que te sientas en el pastel y te comes el dildo. No, no, a ver, espera, no. ¿De qué chingado estaba hablando? Por supuesto que es más fácil leer nada más los 140 caracteres. De hecho que sean tan pocos hasta te obliga a pensar en cuál es la manera más sencilla de expresar lo que sea que tengas en la cabeza para llamar la atención y generar la mayor reacción posible. Luego lo aumentaron a 240 caracteres, pero seamos sinceros. Eso nada más es para que la gente tenga más formas de insultarse. Porque... Además les voy a comentar algo. Ser un influencer en Twitter es todavía más difícil. Porque, les voy a explicar, ellos te pueden putear. Te pueden decir de todo. Y al poder putearte, es como que tienen cierta ventaja. Pero bueno, podés putear porque te van a decir, es que vos tenés una responsabilidad, tenés que comportarte. Admin, ¿dónde estás sentado? Es casi imposible. Entonces nomás te dije pendejo, pero ahora gracias a Twitter te puedo decir pendejo, lame nalgas. Gracias Jack Dorsey, hashtag blessed. Y dándote tan pocos caracteres de todo lo que pasa durante todo el tiempo, te acostumbra a recibir información súper comprimida y condensada. Entonces todo el día te tiene ahí pegado viendo 240 caracteres de mamadas diferentes en muy poco tiempo. Desde alguien dando su opinión sobre un tema que acaba de ocurrir unos cuantos continentes más lejos. Que seguramente no entiende. Hasta alguien que una mañana decidió levantarse, prepararse unos hot cakes, vio la caja y dijo, No mames, la doña de la caja es negra. Y decidió completamente cancelar la marca. Hasta un hilo que te explica con fundamentos por qué llevas toda la vida respirando mal. Y quizás la manera correcta de hacerlo es a través de las orejas. Y es que por donde lo veas, Twitter fomenta los pleitos y la desinformación en masa. Porque incluso cuando sientes que vas perdiendo la batalla, te permite inmediatamente traer la caballería pesada y pedir refuerzos a la gente que te sigue. Te da la opción de citar Twitter. No, citar tweet. No. 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 Qué horrible. Cuando te estás peleando en internet y ya tardiste, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es darle a citar tweet y poner algo como, ¿Cómo ven este pendejo? Sin que se te olvide el emoji del payaso y con eso automáticamente... ¡Ay! El emoji del payaso. ¡Ay! ¡Ay, no! No. Qué emoji nefasto. Qué emoji nefasto. Además, es algo que no entiendo por qué se usa. Porque payaso es un insulto que usan solo las únicas personas que lo he escuchado decir asiduamente. Es la gente de España. Yo nunca escuché en una discusión acá, en mi país o país donde haya ido, que se digan payaso. Paso, es un payaso. Nadie usa la palabra payaso. Nadie busca disminuir al otro en este continente usando payaso. O sea, a mí me da, me da tremendo cringe cuando alguna persona de Latinoamérica usa la palabra payaso. Es como... Amigo, deja de creerte europeo. La concha de tu madre. Adelante en esa discusión y estarás más cercano a ganar a la campeón. Recién metieron una función que te permite limitar con quien compartes tus tweets. Yo la uso todo el tiempo para ser más exclusivos. Mis importantísimos. Construirte acá y a darte cuenta de que eso que estás sintiendo es lo que toda persona que no es estadounidense o blanca ha sentido desde el inicio de las películas. Y se te pasa y borras el tweet. Bueno, no importa porque si tu tweet apareció en el feed de alguien, todavía le dará la oportunidad de tomar screen... ¿Estás con dos? ...y de verlo en todo su esplendor. Y solamente añadirá abajo la leyenda, este tweet ha sido eliminado. Entonces me encanta como el sistema de Twitter sí tiene presente que alguien acaba de eliminar ese tweet. Pero voluntariamente escoge dejarlo ahí. Para que todo mundo le pueda tomar screenshot y esparcirlo a través de la red y que se haga más grande. Y lo próximo que sabes es que ya te corrieron de tu trabajo y todo el mundo te odia. Si te ven en la calle, te van a mear. Así que en conclusión, Twitter definitivamente es un lugar horrible que se nutre de la toxicidad de la gente y de peleas sin sentido. Y esto no va a cambiar porque al final es lo que vende de ese lugar tan horrible. Úsala con responsabilidad. O de plano, mejor no lo uses. Si quieres conservar la mayor cantidad de salud mental. No la uses. Y si llegas a usarla, ¿para qué te vas a arriesgar? Úsala a través de... No, no, no. A través de nada. No.